Durante el año hemos tenido bautismos, hemos tenido hace muy poquito también, en dos oportunidades, presentación de niños, niños presentados al Señor. Miren qué decisión de parte de los papás, ¿no? Con qué alegría. Quiero hacer extensivo en esta nueva serie de agradecimientos, egresos. Los egresos, la palabra egreso significa un principio, un desarrollo, un final, una meta alcanzada. Todos en algún momento hemos sido parte de ese proceso. Destacamos, saludamos y agradecemos la vida de estas personas que hoy figuran en la palabra egresos 2023. Y les hacemos este presente también para ellos y sus familias. Para Sofí Villarreal. Para Teo Paredes. Para Martina Lobera. Para Renato El Bombero Sicardi. Para Joel Rodríguez. Gracias al Señor por sus vidas. Es algo simbólico, pero nos permite agradecer por sus vidas, por el esfuerzo, porque detrás de ellos está toda la familia y estamos cada uno de nosotros como iglesia. Ese es nuestro compromiso. Queremos destacar también a Municipalidades General de ESA en el uso que están haciendo diariamente para que más de 100 niños acuden al PICOR y utilicen nuestras instalaciones. Estamos felices de que esto haya ocurrido y siga ocurriendo. Si en algo somos de utilidad a la comunidad, bienvenidos. Aquí estamos. Por último, un agradecimiento. Ya ahora no vamos a mencionar a su papá ni a su mamá. Vamos a mencionar a Clara Bagatoli por el préstamo del Centro de Empleados de Comercio en tiempos en que no podíamos asistir a nuestra iglesia por las obras. Nos prestaron el salón. Fuimos allí todos los domingos. Estamos muy agradecidos. Ni tu papá ni tu mamá. Es para vos. Muchas gracias. Felices estamos. Muchas gracias a todos. Cerramos esta parte de la alabanza con esta canción que se llama y la conocemos todos Noches de Paz, Venid y Adoremos. Invitamos a cantarla. Venid, pastorcillos, venid a adorar al rey de los cielos nacido en tu hogar sin fritas ofrendas podemos llegar el medio prefiere la fe y la bondad hermoso lucero me vino a anunciar y magos de oriente buscándole mal que el arte se muestra del rey de juda y sin soro y niña tributo le da noche de paz. Te adoramos noche de paz, noche de amor Todo duerme en veredur, entre los astros que esparcen su luz, ella anunciando al venido Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de luz. Noche de paz, noche de amor, noche humilde, fiel, pastor. Por los celestes proclaman salud, gracias y glorias en gran plenitud. Por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos. A Cristo el Señor, venid y adoremos. A Cristo el Señor, me adoramos, me adoramos, me adoramos. Adoramos, me adoramos. Amén. 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 Amén.